Tras el paso del huracán Yon, cuyo impacto no fue en territorio oaxaqueño, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero Pérez, informó que en un balance preliminar no se reportan afectaciones en instituciones educativas en la costa Ismo y Sierra Sur. Asimismo informó que las actividades académicas se reanudarán hasta el jueves próximo, una vez que durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, se determinó que la suspensión de clases fuera por 72 horas, de lunes a miércoles, ya que si bien Yon no impactó en territorio estatal como se esperaba, sigue generando lluvias. Hasta este momento no, estuvimos todavía en una segunda sesión ayer a las 8 de la noche con nuestro gobernador nuevamente, donde informó y que estuviéramos atentos y alertas, como se puede tener conocimiento. Primero se hablaba de un impacto de esta situación natural en el Istmo, entre el Istmo y Costa, después se habló un poquito más arriba de la costa oaxaqueña. Afortunadamente no impactó con la magnitud que se esperaba. De acuerdo con el director Montero Pérez, en estas tres regiones se encuentran ubicadas 4.726 escuelas de educación básica, donde se brinda atención a 355.000 niñas, niños y adolescentes, por lo que se priorizó su integridad física ante el fenómeno natural. Dijo que a través de delegados que están en la responsabilidad regional, quienes se coordinaron con la sección 22 de la CENTE, para informar sobre la suspensión de actividades en estas tres regiones del estado. Nuestro gobernador, después de recibir los informes de las autoridades correspondientes de protección civil, las autoridades militares, nos instruyó suspender de manera inmediata las clases. La sesión fue a la 1.30 de la tarde, se sostenió con el turno despertino. El acuerdo fue en este consejo por 72 horas en la región de la costa, Istmo y la Sierra Sur, 4.720. De esta manera, llamó a las y los padres de familia a la prevención y hacer caso de los comunicados oficiales de protección civil ante cualquier situación que se pueda dar a conocer y emergencia que se llegara a suscitar. Para Noti 13, Alondra Olivera.